This is the Remix, DJ Lore Bombas Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das paro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer Por eso no te doy paro Me pongo junto con las fotos de tu Instagram Te quiero solo para mí Tengo de morir Me llaman a ti, me llaman suya banderita Voy a decirle fotos como fue toda esta pinta BTC se convocan y dicen Que si te sientan felices Soy la mujer de OK, chulé De carita de penetration, yeah No estoy en tu story, no estoy en tu rap story No estoy en tu story, no estoy en tu rap story Me chupalita como vas a hacer, es como Lori Fumamos marihuana Fumamos marihuana Y todo lo que tú te pones es caro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das paro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer Por eso no te doy paro Si ya sale, ya me flore Que tengo novios cuando more Paso esperando abajo, tengo honores Tengo un buen cabrón que ya yo solía mayores Boteo fotos y siempre le da like Chiquita de planto, tu asuelta tu guy Una limón frita, es cuerpo en la main Tengo los squads pa' si en la light Acrédate, pese como calle trece Y pasa un par de meses Y te mando el location Frente conmigo que ya te aprovecho, hey Necesito, hey No sé cómo que no me apito Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa cómo disimula Hoy que ya la vida en lugar Un secreto entre veces que estoy conmigo Nadie se me dime todo lo que sé yo No sé de dónde saliste pero pero un descaro Todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram pero tú no me das paro No sé de dónde saliste pero pero un descaro Todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer Por eso no te dores paro This is the Ramex Vite Flores Bomba